El artista de manga y diseñador de personajes japonés Akira Toriyama se mantenía activo en sus diferentes facetas de trabajo justo poco antes de su muerte el pasado 1 de marzo. El creativo es el escritor e ilustrador original del manga Dragon Ball, que después pasó a tener diversas adaptaciones en otros medios como el anime, el cine y los videojuegos. Tras la muerte del japonés, algunos fanáticos de sus creaciones se preguntan qué pasará con los proyectos que estaban en desarrollo. Toriyama trabajó en la creación de dos adaptaciones de su manga Sand Land, de esas se encuentra una serie de televisión y un videojuego, que tienen programado sus estrenos para este 2024. Ambos proyectos esperan lanzarse sin mayores contratiempo, caso contrario es el de las producciones relacionadas con Dragon Ball. El artista japonés era una parte activa en el desarrollo de la nueva serie de televisión Dragon Ball Dama, también programa para estrenarse este 2024. La productora de la serie, Toy Animation, no se ha pronunciado sobre el avance de la producción con respecto al rol que llevaba a cabo Toriyama, quien escribía la historia y diseñaba los personajes y vehículos. Respecto a Dragon Ball Super, el último manga en el Toriyama estaba involucrado, parece que su colega Toyotaro, quien lleva ilustrando la serie desde 2015, continuará su legado. Otras películas en desarrollo del universo creado por Akira Toriyama son Dragon Ball Super, Rise of Gods y Dragon Ball Super, Monker y Sink, de las cuales aún tampoco se conoce su fecha de estreno oficial y si la muerte del artista afectará su finalización. ¡Suscríbete al canal!